La casa tenía una reja, pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías, si yo te leía mi verso mejor. Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu texto travieso, después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa, cálida risa tu límpida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada, tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu texto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu texto travieso, después de aquel beso robado al azar.